Bueno estamos en Jumbo, bueno esta es la parte de hembra, vamos a comprar un jean, un jean clásico, del área de los bebés, miren los jean, estos no porque estos son de colores, no son estos, estos son de colores, estos son los que a mi me gustaron, y así la forma, bueno ya compramos el pantalón, como me gusta, y nada, estamos llegando ya a la casa, y eso es todo por hoy, bueno, ahora me cogió con este jugo, sin azúcar, si tiene azúcar no me lo bebo, es sin azúcar, de lo contrario no me lo bebo, esa casa, esa casa es bonita, miren, 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 esa casa, es bonita, wow,